Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Letal. Hoy quería traer este juego que se llama Last Epoch y vamos a jugar con el Primalista. Hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, este es el Acólito que puede resucitar a gente o algo así, escleto y demás. El Nigromante, vamos. El Animalista que suele ser el Bárbaro, el Caballero, ¿vale? El Centinela y el Mago. Y esta que no la podemos coger. Esta de aquí que no la podemos coger. Bueno, está en Pre-Alpha, Alfa, Beta, Gamma todavía. Así que vamos a crear. Y vamos a darle caña. A ver qué tal está el juego. La verdad que hemos jugado mucho a Diablo. Que tenemos en los RPG, no, en los RPG. En los juegos de acción RPG, ¿no? Pues tenemos los acción Roleplay Game. Tenemos bastante experiencia. Y bueno, por ahora, pues parece que se ve muy bien. Vale, estoy viendo cómo se mueve. El mapa es muy intuitivo. Los movimientos también. Usa habilidades. Vale, mira, las habilidades parecen mucho a las de Diablo. Ah, mira, creo... Creo un perro, tío. Con la Q. Lo que no sé es si se morirá el perro. No, tío. Vale. Invoca un lobo. Una especie de lobo. Vale. Estoy un poco verde todavía. Utiliza Geal Potion. Todavía no, porque... Tengo bastante vida. Pues es muy parecido a Diablo. Y me mola, me mola. Me está gustando. Sí, me mola. Sí, me mola. Tátore. Scroll. ¿Esto qué es? Scroll of the Monkey. Bueno, lo vamos a coger. Y... La I de Inventario. Mira. Vale. Lo ponemos... Lo puede poner como una especie de escudo. Lo lleva en la mano izquierda. Izquierda. Ah, vale. Esto será... Incrementa... 6% el daño del elemental. Que será el lobo, ¿no? Vale. Pues vamos a seguir dándole caña. Y dije que... Este Gameplay lo iba a subir. Porque ayer tuvimos cena de Navidad. Y... Y estuvimos la cena de Navidad pues viendo un poquito los fuegos que iban a salir. Los fuegos que estaban por... Ya veis, tío. Lo que nos... Es lo que nos entretenemos la cena de Navidad. Level 2. Ya tenemos otra habilidad que la vamos a ver ahora. Vale. No, no gasta mucho maná. No gasta mucho maná. Se ve que no gasta mucho maná. La habilidad de soltar la escarcha. Es una especie de escarcha. La de muy raro, ¿no? Porque... Yo creía que era un bárbaro lo que iba a coger. Y no. Es una especie de... Invocador. Ah, vale. Esto es para guardar seguramente. No vamos a guardar nada. You are from Solaron. You are going to Tower. Bueno, tenemos que ir aquí. ¿Podemos dejar o podemos comprar? Vamos a ver lo que podemos comprar. Vale. Por ahora no vamos a comprar nada. 25, 2 gerratin. Vale. Pero por lo menos... Vemos un poquito como va todo. Vamos a continuar hacia adelante. Es muy parecido a Diablo 3. A la saga Diablo. Han copiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo... El cacheo de las habilidades que... Las tenemos, pues... Bueno. Y la vida. Y el maná. Es una copia. Es una copia de Diablo. Habrá que ver la historia. Vale, pues... Oro. Cogemos el oro. Así es que no se nos acerca a nadie ya. ¿No? Claro. Así no se nos va a acercar a nadie. Ve al potion. Y hemos cogido otra cosita. Un martillo. Dice precio venta. Vale. Dos manos. Arma de dos manos. Que no la vamos a pillar. Vale. Ya estamos en el 3. Aquí. Nueva pasiva. Vamos a echarle un vistazo. Ah, mira. Esto no lo hemos visto antes. Y tenemos, pues... Natural Attunament. Que pone... Grants. Un attunament. Por punto. Vale. Y esto es... Gift for the Wilder. Dice... Garantiza que el 7% por punto. Y garantiza que dormir... Increíble de sangre por punto. Y esto es... Cuatro de salud. De regeneración por punto. Beast Master. Shamán. Ah, mira. Lo podemos hacer. Druida, Shamán, Beast Master. O primalista del tirón. A mí me gusta. Vamos a hacer Beast Master. Requiere nivel 20 primalista. Bueno, pues... Eh... Quizás le demos... A ver... Esto dice... Survival Pack. Esto es cuando le vamos a dar... Vamos a coger... Vamos a hacer primal Master. Le vamos a dar a esto. Venga. Venga. Al potion. Perfecto. Venga, venga, venga. No te ataque. La verdad que... La verdad que... El juego está bastante bien. Me está gustando. Me está gustando mucho el juego. Es una estética muy a lo de Diablo. Y... No es tan difícil de jugar. Es muy intuitivo, como he dicho antes. Vale, por ahí hay un bicho. Un bicho de los gordetes, tío. No sé por qué no me ha dado nada. Vamos a dar una vuelta por aquí. Un lobo. Level 4. Vamos a darle a esto. Y esto que es... Skill y especializaciones. Summon Wolf. ¿No? ¿No? Pues... Le vamos a dar... Lo que es... Looping Endurance. Tondra Stalker. No le puedo dar todavía a ninguno. Esto, esto o esto, dice. Vamos a coger esto. Todavía no sé muy bien cómo van las habilidades. Mira, aquí hemos cogido algo. Una lanza. Esto es a dos manos. Dos manos. Qué putada, tío. Estoy cogiendo muchas cosas de dos manos. Esto es a una mano. Lo que no sé... Mira, aquí los comparas. Si le damos a Control, lo comparas. ¿No? Si le damos aquí... Ahí va. Lo señalamos y le damos a Control. Pues... La melee es la misma. El ratio es el mismo. Pero incrementa el 41% de stun en ataques a melee. Pues se lo ponemos, que no nos cuesta el trabajo. Venga. Vamos a darle a la historia. Vamos a ir por donde nos marca. Y esto es un totem. Que no sé lo que hace el totem. Todo esto es para vender. ¿No? Sí. Botas no tenía. Lo demás todo para vender. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Qué pone? ¡Zash! ¡Cinturón! ¡Cinturón! Vale. Voy cogiendo cositas interesantes. Bueno, le voy a quitar, creo yo, la música a esta. Se la voy a poner más floja. Vale, a ver. Un segundo. Settings. Master Music Volumen. Ahí está. Sí, señor. La musiquita más baja. A ver si me habituo. Mira, lanza dardo. Vale, pues... Vale, pues... Es un diablo en toda regla. Estaba rascando. Puedo poner más de un totem. Y la vida del lobo apenas baja, tío. Vale. Para arriba. Pero yo voy a ir para abajo, a ver que me encuentro. ¡Eh! Algo dorado. Ya, algo dorado es algo bueno, ¿eh? ¿Qué era lo dorado, tío? No sé lo que he pillado, pero he pillado... Algo dorado, por aquí. Y esto no va a ser, ¿no? No. No sé, tío, lo que he pillado. La próxima vez lo leeré. Muy raro, tío. Esto es lo que he pillado, tío. Incrementa el daño físico. El daño del Minion, o sea, del lobo. 9 de maná. Incrementa. 14%. Controlar. Practing. Vale. Si hago así. Al control. Al... Lo explica más. Control lo compara. Al control. Esto del crafteo no sé cómo va todavía. Esto del crafteo no sé cómo va todavía. Bueno, ya lo iré viendo. Y las habilidades me confundo algunas veces. Fuera, hombre. Bueno, pues vamos a ir para esta zona. Tío, qué guapo, tío. En pie. Eres no way to run. Surrender the shod. Throws, dispose of this inter... Me da uno de oro nada más. Que guapo, tío. Está tremendo, eh. Está muy bien, muy bien, a mí me gusta mucho, eh. Me está gustando mucho, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues temática diablo total, eh. Unos guantes. Una rocket point pasiva. Y... Esto al fail, venga. Y esto, hemos subido esto. Vale, ¿y después esto qué es? Después esto. Esto, esto y esto. ¿Y esto qué es? Gana. Lobos ganan ocho. O sea, que puedes invocar más de un lobo. Vale, 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 vale. ¿Puedes invocar más de un lobo? No lo sabía, eh. Espérate, espérate. No, pues ahora no. Bueno. Aunque están más fuertes los enemigos ahora, me cuesta un poquito más de trabajo. Tu idiota, they sell you, ellos te ven. Vale, they... Are you mad? ¿Estás loco este campo? Bueno, venga. A ver qué nos dice... Do you need help? Encuentra, esas son las cuales que tengo No me ha cambiado Ya lo traerán en español Muy bien Recordemos que este juego está en la pre-alpha, alfa, beta, gamma, alfa Vale, pues estoy cogiendo cosas más o menos en condiciones Es que esto no sé cómo se hace, tío Una pena, tío, me cago en todo Un hacha Eh, azul Un garrote De una mano, una mano Tres CML Me viene mejor el que tengo ahora Vamos para acá The Mountain Cave La cueva de la montaña Por eso no grabo, tío Ningún gameplay ya No me merece la pena Wow Nada Vamos hacia adelante Mira, por aquí hay algo No sé, se ha metido solo, eh No le he dado a nada Ah, tengo que ir para acá Espera, ¿eso qué es? Ahora vamos para acá Vale Head towards last refuge Vamos al último refugio Las torres estas que nos están diciendo Yo espero que tenga un modo online Porque este juego promete mucho, eh Y para esperar a Diablo 4 Es una verdadera joya Dejame 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 Minimus No puedo hacer nada Corre, estúpido Bueno Bueno Otro aquí Otro garrote de esto Mira, es que hay algo de oro Oh, y esto es de una mano Esto es de una mano Le vamos a echar un vistazo Además es dorado Esbel cost, melee Pero después incrementa el casting La protección elemental Y el daño Venga ¿Qué le pasa a este? Uh Ahora va rápido, eh Confirme Ah, mira Esto es como una especie de mapa Vale, vale, vale Tú estás aquí Y te puedes ir No voy a presionar nada Ancien área Uf Pues grande, eh Es grande el mapa Venga Bueno Venga A Q ¡Gracias! Bueno, yo creo que va siendo hora de que hagamos algo con todo lo que tenemos ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿No cambiamos? Aquí pone los lobos Y aquí pone los lobos, tiene un 15% más Esto y esto Venga, dijimos que íbamos a coger esto Pero nos señala esto, tío No, pero esto también Venga, sí señor ¿Quién ha dicho miedo? Otra poción de maná Gasteo muy rápido La recogida de todo Bastante Bastante sencilla Vale Espero que se vaya poniendo lo que más le conviene Vamos por aquí Yo siempre que hay un... ¡Ah! No hay nada Un camino antes de ir a la salida Cojo por el camino Para investigar Level 7 Unos guantes Se los va poniendo automáticamente, ¿no? No, pero mira Si le damos a control Inteligencia Doge Rating no tiene Precio de venta 6 Y esto Ahora Me quita muchas cositas Lo rojo es lo que me quita Lo verde es lo que me da Pues vámonos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, bastante orito No está mal No está mal No está mal No está mal bueno pues esto es una vez más ahora sé que es y si lo más fuerte se lo va poniendo no lo puede craftear y esto es que no sé lo que es esto es para ponerlo en el casco body armor no sé qué, no sé cuánto, right click F to craft entonces tú dices esto mismo, ¿no? y ahora tú dices le voy a poner esto bueno, ya lo haré porque si no todavía me cargo algo espérate, espérate, espérate ¿por qué he quitado esto? esto, aquí ay, 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 qué escándalo lo que iba haciendo bueno, pues yo creo que con 30 minutos de vídeo para ver cómo va el last hitbox yo creo que está bastante bien si queréis más, pues me lo dicen ustedes y esta noche pues hago un directito de esto imposible ruinera 230 encuentra la armadura lo que hace vale incrementar daño del minio vale, pues new skills swipe dice melee attack esto tendríamos que subir, no también aunque le estamos dando a esto 50% más de daño y esto es los logos tiene 25,10 vale y esto incrementan el ataque y venga un 10% venga pues esto me tendría que hacer ahora no puedo he escogido esta línea en vez de escoger esta bueno, voy a subírmelo así aquí no puedo todavía venga pues por aquí no puedo pasar bueno, pues lo voy a dejar aquí y después si queréis que le dé pues me lo dicen ustedes y le damos más caña a este y le damos caña en directo tío venga que dije que iba a subir un pequeño gameplay para que vieran ustedes cómo iba el juego sobre todo a mi hermano y a mi sobrino y nada espero que os guste venga un saludo hasta luego chao chau